Hola, muy buenas tardes, pues este es el podcast número uno de Tuna Podcast, pues habla aquí el gallo, el gallo, probablemente me han escuchado en otro podcast con Bedeburro, con Bedeburro Sports y bueno chicos, chicas, espero que se encuentren muy bien, todos los podescuchas, todos los que nos están escuchando, el podcast de hoy se llama Confinamiento Eterno y sí, parece que ya es eterno este confinamiento Bueno, comenzamos por ahí de la primera quincena de marzo del 2020 y pues ya estamos en enero del 2021, primeros días de enero del 2021 y al parecer este confinamiento va a ser eterno al inicio, en marzo del 2020, creíamos, creíamos, lo vuelvo a repetir, que solamente iba a ser una cuarentena yo recuerdo mucho y también me remito a mi ignorancia, que pues es bastante también en estos temas de pandemias me acuerdo cuando inició que decían que pues bueno, teníamos que estar confinados, obviamente 40 días dentro de nuestra casa mientras se resolvía este caso para controlar lo que es el COVID-19, que no hubiera tanto rebrote de esto recuerdo mucho que seguía toda la letra, el par de la letra, no sabía que era una pandemia fuerte pero me venía mucho a la memoria algo que pasó, me parece ser que en 2009, cuando estaba la influenza que duramos creo que dos, tres semanas en confinamiento, dije, ah, sé que es más fuerte había leído algunas noticias en internet que probablemente eran muy falsas, ¿no? pero este... me acuerdo mucho que pensé eso, esto puede ser como la influenza del 2009 dije, ojalá que sea así y que se resuelva rápido, vamos a procurar cuidarnos de pronto, pues pasaron unos 40 días y pues se postergó todo ahí es donde dije, creo que hay algo mal, probablemente pasen unos tres meses y sí lo creí, dije tres meses, yo creo que todo se soluciona y no, pasaron más días, más días después esos días se convirtieron en semanas esas semanas se convirtieron en meses y al parecer esos meses ya se va a convertir en el primer año, ¿no? de confinamiento creo que hubo por ahí una luz de esperanza me recuerdo mucho que de semáforo rojo en 2020 pasamos después a semáforo naranja y dije, oh, vamos a pasar un par de semanas y después semáforo amarillo y en consecuencia si nos cuidamos un poquito más va a ser semáforo verde y ojalá por ahí de noviembre primeros días de diciembre se ve esa luz que pues nunca se vio chicas, chicos y pues ni modo terminó el año creo que terminó muy cruel 2020 porque se empezaron a subir los casos de contagio y pues muchos querían estar en las fiestas con sus amigos, sus familias, sus seres queridos y pues no se pudo no se pudo y después de enero, ¿no? donde inicia el año inicia con tasas muy altas de contagio y pues chicas, chicos la noticia de que habían algunas farmacéuticas que iban a traer digamos que la vacuna que tenía un alto índice de efectividad según ellos para combatir pues el COVID y pues pues todos estaban como muy contentos de hecho hasta llegaban los aviones con las dosis las dosis de vacunas y pues llegaban poco a poco obviamente pues estaba seccionado todo o está seccionado todo pues primero la primera guardia que es el sector salud es el que se iba a vacunar o se está vacunando en estos momentos pero no se le ve bien y cada vez se ve más largo, ¿no? para los que están estudiando qué difícil, ¿no? pensar tomar sus clases en línea chicas, chicos yo no sé se me hace muy difícil tal vez una carrera práctica, ¿no? una carrera práctica donde tienes que utilizar mucho las manos la técnica ciertas carreras no sé ahorita se me viene a la mente odontología inclusive medicina se me viene a la mente arquitectura se me viene a la mente alguna ingeniería donde probablemente en arquitectura en arginería en odontología pues te enseña tienes que estar practicando y practicando si no es con maquetas probablemente puede ser con un con un individuo quitándole una muela poniéndole una resina yo qué sé ¿no? entonces ya es un año ya es bastante y pues a veces mucha teoría que está bien mucha teoría pero también la práctica en ciertas profesiones y hace pues al profesionista un experto de su área de su tema ¿no? y al ver muchas cosas específicamente pero así es así estamos pasando así estamos viviendo esto a veces siento que hasta es el fin del mundo que estamos viviendo el fin del mundo de esta manera y y pero si si veo como una esperanza lejana ya es mucho tiempo creo que va a ser más tiempo chicas chicos y pues déjanos aquí abajito en la caja de comentarios tú qué piensas cómo lo has vivido en lo personal pues ya ni siento los días los días se han ido también los meses recuerdo los primeros días días de enero casi siempre me pasa pero esta vez sí me pasó mucho ya íbamos a los primeros días yo pensé que todavía estábamos en 2020 no sentíme el año del el cambio del año pues todo muy raro ¿no? siempre me llegaban correos que alguien había fallecido que tal persona del trabajo había fallecido que tal persona de la facultad había fallecido y pues ciertas personas hasta conocidos cercanos entonces ahí sí sí es muy difícil lo que se está viviendo pero es bien importante que se cuiden que ya es muy difícil ¿no? la prioridad estamos viendo el confinamiento como decía es eterno y pues resulta que ciertos sectores también como la economía el comercio las rentas ¿no? pues vivo cerca del centro histórico aquí en la gran ciudad de México y es impactante ¿no? como ya tantos locales están en renta si es triste es triste todos los empleos que están perdiendo pero esperemos que pronto esto se reactive en verdad este el que la vacuna que todo empiece a que empiece lo empiece a echar bien a andar pues no sé si el gobierno porque ya ni sé si lo está haciendo bien o mal el gobierno pero creo que es una responsabilidad de todos y es algo también mundial ¿no? hay que decirlo hay que decirlo bien porque he escuchado también muchas noticias como que México es el peor país o México es esto es el que me no lo sé no lo sé si es el que mejor o peor ha dominado la pandemia si he visto las estadísticas ahí está San Google no sé si es la mejor fuente pero creo que es la fuente que lo lleva al día donde te van diciendo las estadísticas mundiales por país por estado por continente casi casi todo tiene todo entonces sí México ahí está en el top 3 ¿no? y si tiene una alta tasa de mortalidad si hay otros países ¿no? que están peor que México como Brasil como Estados Unidos y pues como India cada quien con sus respectivos problemas de salud pero también hay países que al parecer ha llevado bien la pandemia pero también la tasa y bueno la población en la que vive ahí pues probablemente es 10 veces menos a la de México si no es que más pero ¿tú cómo lo has vivido? ¿qué te ha pasado? escríbanme aquí abajo chicos chicas y pues aquí los escucho aquí el gallito Draft los escucha y pues quiero mandarles un saludo a todas a todos empiezan a suscribir empiezan a compartir este canal de podcast de de Tona Podcast chicas yo con mucho gusto chicas chicos los voy a los voy a leer también los voy a les voy a contestar si es que puedo pero lo más seguro es que sí voy a poder y con mucho gusto les voy a contestar dime si pues a qué nivel estudias qué te dedicas y cómo te lo has pasado ¿no? tal vez te lo has pasado bien tal vez muy mal tal vez hasta te gustan más las clases en línea ya estabas ya estabas hasta el copete ¿no? y decías ay yo no quiero viajar el metro tres horas de Catepeca a la universidad o a la prepa ¿no? qué hueva cada quien tiene sus particularidades y pues es bien interesante eso ¿no? tal vez muchos dicen ay yo extraño a mis amigos quiero ver a mis amigos de la universidad de la prepa de la secundaria entonces pues cada quien está viviendo una realidad distinta ¿no? en esta pandemia pero bueno más que nada quiero que te suscribas y te mando un muy fuerte abrazo suscríbete aquí a Tona Podcast y bueno esto fue el Gallo Draft saludos